a todos los maestros y maestras de Colombia hoy es en el día del maestro es el momento de iniciar las conversaciones entre los maestros y maestras porque hay mucha gente hablándole a los maestros vendiendo software vendiendo tecnología por ello es tan importante agradecerle a desde abajo que nos da esta oportunidad de escuchar las voces de los actores pedagógicos que en medio de las vicisitudes de los problemas siguen vigentes con mucha convicción y mucha vocación realizando su trabajo hoy desde el sur geográfico y pedagógico tenemos aquí tres maestros para hablar con ellos tenemos a Gladys Lucía López directiva del CEID presidenta de la subdirectiva de Putumayo del municipio de San Miguel Gladys Lucía bienvenida y muchas gracias por estar acá tenemos también a Nora ella es directiva sindical del comité de la CUT de Nariño de la CUT regional de Nariño y tenemos otro tercer invitado que es Luis Edgardo Salazar Bolaños muy conocido por todos nosotros los maestros porque es el secretario ejecutivo de la CUT a los tres a las a las tres personas que hoy nos acompañan para que hablemos un poco sobre pedagogía sobre todo de Macarenco y de Paulo Freire un saludo en este día del maestro reciban un cordial saludo de parte de todos los docentes decir que los docentes definitivamente somos el alma de la sociedad desde los espacios en los que estamos seguimos haciendo historia seguimos defendiendo los derechos por supuesto frente a tantas cosas que están sucediendo pues con lo difícil de los contextos todos los docentes merecen reconocimiento a esa gran labor que hacen todos los territorios de Colón Nora también el saludo para los maestros en el día de hoy un saludo especial este 15 de mayo de verdad que es muy especial una situación inédita que vive el mundo esta lucha por las clases menos favorecidas por la educación pública colombiana tiene que continuar desde el lugar donde estemos compañeros reciban de verdad un abrazo de felicitación en este nuestro día Luis Edgardo gracias a los compañeros desde abajo gracias por estar en este panel y poder conversar pues no solamente sobre lo de Macarenco y lo de Freire sino también hoy sobre sobre las nuevas prácticas pedagógicas y las nuevas posibilidades de educación en tiempos de pandemia y pospandemia y como hoy también es un espacio para rendir homenaje a los grandes pedagogos entre ellos a Paulo Freire y a Macarenco pues empezaremos hablando de ellos cómo valoran ustedes a Paulo Freire y también a otros pedagogos y cómo valoraban ellos la misión del profesorado empezamos con Nora pues Paulo Freire se destaca por esos procesos democráticos dentro del aula y dentro de los saberes es decir, privilegiaba el conocimiento pero también la acción y es decir, donde todos puedan opinar y el saber de experiencias tanto del docente, del profesor o de quien enseña va a la par de quien recibe, es decir, cuando él habla que no debe existir esa educación bancaria donde no es una recepción de conocimientos donde solamente habla el que sabe y el que puede que tiene la autoridad que es el docente sino que debe haber una comunicación en sentido horizontal directa ese acto de conocimiento de la capacidad creativa y transformadora es lo que siempre habla Paulo Freire una pedagogía para la esperanza, esa influencia de los procesos democráticos en el arte de educar la educación como arte, la educación como la capacidad creativa y transformadora él menciona la capacidad del asombro, ese descubrimiento del ser y del conocimiento juntos, ¿no? entre lo que es el docente, el estudiante, un engranaje quizá es lo que propone siempre Paulo Freire, habla de la inclusión también A ver, Luis Edgardo Pablo Freire pues sin lugar es un personaje emblemático de la pedagogía latinoamericana y de la pedagogía universal ¿Cómo no recrear a Paulo Freire cuando él nos hace un llamamiento a que nos apartemos de esa educación bancaria para hacer un énfasis ahí de que esta educación no tiene que estar al servicio de otros intereses ni al servicio haciendo un comparativo, un parangón a Bourdieu, Bourdieu tal vez habla de la teoría de la reproducción Y entonces para Freire pareciera que la educación en su visión actual solamente es una educación depositaria de conocimientos como quien deposita dineros en los bancos, se cree que hay que depositar educación en las escuelas y en los cerebros y en las capacidades cognitivas de los estudiantes Paulo Freire cuando habla de la educación bancaria advierte la necesidad de defender lo público de fortalecer la escuela pública porque en lo bancario da vía a la privatización, da vía a la comercialización y da vía a la mercantilización de la educación Por otro lado Freire también hace énfasis a la educación libertaria es decir, cómo desde la escuela nosotros podemos generar líneas de trabajo interesantes de pensamiento crítico, de pensamiento sociocrítico, de pensamiento crítico divergente cuando habla de la educación libertaria señala también que hay que trazar caminos de la emancipación Apoya parte de su discurso en el análisis crítico del discurso cuando Mijair Bakhtin dice hoy que todo tiene una carga, la norma tiene una carga de defensa de unas ideologías y seguramente si nosotros no recuperamos el análisis crítico del discurso cometeríamos un grave error, es decir, hacer de la escuela un escenario simplemente de ejecución de la norma pero se perdería lo que Freire diría las libertades en cuerpo docente y esas libertades en la escuela pública las podríamos asociar con la necesidad de recuperar la palabra y recuperar la escuela como un escenario de deliberación cuando Freire habla de esas libertades y proyectos emancipatorios se aparta de la escuela de la adhesión y entonces en la escuela de la adhesión nosotros cumplimos el papel de ejecutores en la escuela de la adhesión obedecemos en la escuela de la adhesión no resignamos pero en la escuela libertaria, en la escuela emancipatoria y en la escuela de la construcción de consensos en esa escuela podemos recuperar otros escenarios dialógicos que permiten fortalecer lo pedagógico, lo académico, lo institucional y lo societal Muchas gracias. Gladys, ¿tú qué opinas? Pablo habla de una educación popular, de una educación que se debe construir con el pueblo habla de una educación liberadora incluso hay algo muy importante para la que me gusta mucho dice que la educación con la educación es tan fácil oprimir al pueblo y es tan fácil liberar al pueblo entonces yo creo que ahí está lo más grande y la más grande responsabilidad para los educadores depende de lo que hagamos en las instituciones y no solamente pues dentro del aula y en las instituciones sino que se debe trascender también a las escuelas externas porque es muy claro en decir la escuela tiene que estar muy conectada a la realidad no puede haber educación dentro de un aula encerrada y que no trascienda como a resolver las problemáticas expolíticas entonces de eso se trata el quehacer docente es decir, que todo lo que podamos hacer con los niños, con los jóvenes eso trascienda a transformar esa realidad que de alguna manera nos está afectando muchas veces se piensa por ejemplo que a los niños pequeños no se les habla de su contexto real creamos un gran error porque debe partir de una formación de un sujeto político incluso desde el preescolar y en ocasiones nos encontramos con realidades muy difíciles porque los niños y las niñas llegan a grado 11 y cuando deben tomar posiciones críticas sobre aspectos políticos sobre aspectos económicos y decisiones que se están tomando a nivel nacional, regional, municipal los niños y las niñas generalmente no pueden tomar esas posiciones Freire es un gran educador y debe servir para nuestro quehacer y habla él también de la práxis no puede haber educación sin práxis no puede haber educación sin que se movilicen los pensamientos de los niños incluso sin que se movilice el pensamiento de los docentes me vuelvo a la frase cuando yo les comentaba y les decía es tan fácil educar para la opresión y es tan fácil educar para la liberación entonces sería nuestra pregunta ¿estamos educando para qué? que nuestros niños definitivamente repitan hagan bien la tarea pero estamos educando para liberar y que ellos definitivamente tomen posiciones cuando hay que tomarlas y tomar decisiones que trasciendan y que de alguna manera incidan en esos espacios de participación y esas serían las bases sobre todo para los docentes que estamos de alguna manera vinculados con las luchas sindicales con las luchas por por los derechos de las clases menos favorecidas y el ejemplo es ese Freire definitivamente nos da el ejemplo para crear generaciones que tomen decisiones y cuando hay que salir a la calle cuando hay que protestar cuando hay que exigir lo hagan porque esto es educación darle a ese niño y a ese joven esas herramientas para que puedan exigir sus derechos muchas gracias Gladys seguramente que si empezamos a hablar de Freire tendríamos mucho más que decir pero nos vamos a pasar y hablar de Macarenco ¿cómo valoraba Macarenco la profesión docente? realmente en Colombia tengo la sensación si no es así me corrige no es muy reconocido como Paulo Freire pero si es importante decir de este pedagogo ucraniano que él hablaba de la pedagogía del caos yo tengo como referencia solamente un libro que él estudió en 1925 creo que es la pedagogía para el caos y hay una como él vivió la revolución de octubre él retoma todo lo que él hizo en un orfanato y él habla de ese libro de él que se llama Poema Pedagógico donde en ese libro él relata todo lo que él vivió con estos huérfanos que eran digamos tan diferentes en sus concepciones y tan diferentes en su modo en ese microcosmos de dificultades que cada uno vive que él aproxima es decir que no es el estudiante que tiene que acoplarse al docente sino que es el orientador el docente que guía quien tiene que bajarse al nivel de esas experiencias y ser quizás un constructor junto con él mismo de la mano atender a niños en esa oportunidad en ese momento crítico que se vivía en ese país y vivir con esas diferentes concepciones entonces él propone que la educación no debe estar al servicio de la individualidad sino que pensaba para la colectividad las personas al servicio del bien común es decir no puede haber una educación individualizante como lo estamos mirando ahora con este modelo económico que nos lleva a esto no aislarse entonces esa pedagogía para el caos él toma la teoría y la praxis también como lo habla Freire así como Freire privilegiaba lo que es la palabra Macarenko privilegia lo que es el contacto humano entonces miren que ante estas nuevas tecnologías hoy que vivimos si retomamos a estos dos pedagogos nos damos cuenta que la labor del maestro va más allá muchísimo más allá es decir nosotros en Colombia hemos pasado por muchos procesos por muchos cambios pedagógicos todo eso va haciendo un mundo un mundo donde los maestros tomamos lo de la ley lo de la norma y nos olvidamos de aplicar estas pedagogías para sí mismo y hacer la ley a nuestro favor en cuanto la autonomía escolar sigue vigente entonces qué mejor que en esta época de pandemia retomar estas lecturas de tomar estos grandes pedagógicos para poder llegar a construir lo que siempre ha querido los proyectos pedagógicos alternativos gracias Luis Edgardo sin lugar a duda la obra emblemática de Macarenko es el poema pedagógico yo me atreví a escribir algo ahora cuando se firmaron los acuerdos de paz entonces decía Macarenko se lo necesita hoy recrear y necesitamos Macarenko para la paz y para la democracia y para la convivencia porque en el poema pedagógico fácilmente uno encuentra en su relato como él trabaja es con los hijos de la guerra con los desprotegidos con los huérfanos de la guerra dice él con los desolados con los desamparados y desafía por allá por los años de 1920 cercanos a todo un régimen opresivo de educación y desafía al ministro y le dice que le permita hacer otra forma de educación en la escuela es decir presenta una propuesta alternativa una propuesta pedagógica alternativa hace otra forma de educación en un proceso colaborativo y compenetra a jóvenes de varias edades y los grandes son los que ayudan a los pequeños hacen todo un sistema de pues diría más adelante Foucault tal vez de control y vigilancia y establecen unas normas para traerlo ahora su propio proyecto su pedagogía propia me atrevo a pensar crean sus propias mallas curriculares tejen sus propias redes de saberes y se distancian mucho de la educación convencional y de la educación crean su modelo pedagógico crean su propia misión y su propia filosofía hombre y de la escuela de Macarenco sale toda esa generación de científicos astronautas exploradores investigadores que le aportaron mucho al conocimiento y a la ciencia universal hoy creo que esta pandemia también nos debe llamar la atención y sentarnos en la reflexión necesitamos muchos Macarencos en la escuela nosotros no sabemos cómo vamos a volver después de esta pandemia nuestros niños seguramente golpeados porque esta pandemia ha visibilizado unos márgenes de pobreza absolutamente antes inobservables pero son los márgenes que rayan en el borde de la indigencia hoy la se debate entre cubrir su necesidad alimentaria y su necesidad de vivienda cotidiana y entre educar a sus niños y estos niños afectados y tocados hoy van a volver a la escuela y seguramente tenemos que presentar nuestro propio proyecto pedagógico alternativo por eso Marco Raúl en la pedagogía del sur usted Estela en la movilización social por la educación hacen un bonito trabajo donde hay que entretejer saberes y generar otro tipo de condiciones Macarenco se apega mucho a las tesis marxistas por supuesto y por eso confronta mucho la individualidad y dice hoy lo que nosotros hemos venido defendiendo la educación tiene que ser un bien común la educación tiene que ser un bien colectivo la educación tiene que estar al servicio de la ciudadanía la educación no puede permitirse en ninguna instancia continuar en concesión y en la privatización la educación tiene que estar hecha en la palabra por utilizar el término pero tiene que estar en la corresponsabilidad del Estado en primera instancia que tiene que garantizarla la familia que hoy ha hecho un trabajo colaborativo excepcional nuestros co-equiperos nuestros apoyos pedagógicos han sido las madres padres de familia y los núcleos familiares porque pues hay otras formas hoy de entender las familias y como no el maestro el maestro con su vitalidad con su sabiduría con su posibilidad de entregar otra forma de educar hoy en medio de la sensibilidad en medio de la solidaridad en medio de hermanarnos en medio de tanta incertidumbre y tanta complejidad como dijera en su libro los siete saberes para la educación del siglo XXI como lo dijera Edgar Morín gracias bien con las apreciaciones que ustedes nos han dado sobre estos pedagogos que ambos tenían elementos comunes recuerden ustedes que Paulo Freire trabajaba por los desprotegidos Macarenco también por los niños que los niños vagabundos los más pobres los que quedaron no huérfanos después de la primera guerra mundial y con ellos fundó la colonia Máximo Gorky Macarenco tenía mucha fe en la educación formaba en en la en los valores había que fortalecer los valores en el autocuidado en la autor organización y en la disciplina de hecho la mayoría de los jóvenes que participaron y que trabajaron en su colonia se decía que eran magníficos jóvenes muy humanos inteligentes creativos y sobre todo con una alta moral y con un gusto estético muy elevado quiero resaltar un poco lo de la pedagogía de Paulo Freire primero Paulo Freire lo que buscaba es que la comprensión estructural de las relaciones de opresión por eso decía que lo más importante es la lectura crítica de la realidad conocer cuáles son las desigualdades su pedagogía que es lo que más conocemos es el acto político del carácter del acto educar la acción educativa siempre va a estar en favor de alguien o de algo y en contra de alguien o de algo por eso se dice el acto educativo es políticamente transformador cómo salir de todas las condiciones de opresión y buscar una pedagogía de la esperanza y de la autonomía el carácter dialógico y sobre todo hay que abonar en él el trabajo en la educación popular y el trabajo de como educador crítico bueno pasemos en nuestro país cómo es nuestra profesión docente cómo se ha logrado ese reconocimiento de nuestra labor Gladys quieres pasar yo creo que la posición en la que estamos ahorita los docentes definitivamente histórica históricamente los maestros han tenido que hacer uso de la movilización de la protesta las marchas de hambre pues los logros que tenemos han sido bajo la la lucha sindical de ahí entonces la necesidad de seguirnos organizando como sindicatos como asociaciones porque de lo contrario pues lo que se viene en adelante es muy complicado hay que defender muchas cosas ahorita se están tomando decisiones que nos afectan mucho esta pandemia como tal el gobierno la está usando definitivamente para atropellarnos demasiado si hacemos un como un comparativo condiciones de los docentes de la ciudad de los docentes de Bogotá los docentes de otras zonas y los docentes rurales definitivamente la brecha es supremamente grande yo tenía por ejemplo ahorita como la en mi cabeza la duda cómo se deben transformar ahora las luchas porque la lucha más grande nosotros la tenemos es en la calle en las empresas entonces mire que en este momento ya tendríamos que reestructurar un poco cómo van a ser las luchas en adelante ahorita los medios de comunicación serían como la manera para empezar a exigir porque ya hay muchas cosas en las políticas nacionales en las políticas principales que realmente ya nos están afectando y es a raíz de esta pandemia lo que se ha conseguido ha sido bajo bajo la lucha incluso bajo la muerte de muchos líderes sociales porque de lo contrario ya muchas de las de las cosas se hubieran perdido hay muchos líderes que han ocultado su vida CODE la CUT en los municipios los líderes sociales han sido asesinados definitivamente por exigir los derechos yo pasaría otra pregunta y se la voy a hacer directamente a la profesora Nora en este tiempo en esta actualidad qué retos se le abren o se le presentan a los maestros y maestras en dos aspectos importantes cuáles son la crisis sanitaria que hoy estamos mirando y la revolución industrial en curso a ver esta crisis pues inédita como ya lo había dicho por esta pandemia por este virus el maestro tuvo pues o tiene que hacer acopio de todos unos saberes que ya tenía con él las TIC todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación virtual la nueva tecnología que es un reto traerlas a la pedagogía traerlas al aula está conjugado el problema de lo que es las necesidades económicas los problemas de salud tanto el manejo administrativo como el manejo de la salud física de cada docente esta pandemia esta crisis pues deja al descubierto todas las situaciones críticas que ha habido el Estado colombiano y el reto para los maestros de contribuir digamos pues dicen que de las crisis salen las grandes oportunidades una de las estas oportunidades era un replanteamiento del quehacer pedagógico frente a una educación que ya había se había planteado una educación pertinente para las regiones vaya en una formación integral de los estudiantes esta reforma política en este modelo de mercado en este modelo ya de aldea global que estamos entonces miramos cómo se privilegian esa educación para para obreros la educación para la la industrialización la educación para las carreras técnicas para esa formación para afrontar lo que se vendría con lo de la industrialización pero también mirar las políticas laborales hoy miramos que están pidiendo a las centrales flexibilizar lo que es el horario la jornada laboral y hacer una contratación por horas esa contratación por horas pues desde ya estaba planteada en la nueva reforma laboral pero que es inaceptable entonces nosotros como docentes estamos inmersos en unas disyuntivas pensando que todo está hecho que estamos en medio de una comodidad de una estabilidad laboral y que esto tiene que sacudirnos para elaborar nuevas propuestas nuevas concepciones tanto en lo pedagógico en las concepciones de lucha y en el saber que este sistema sigue siendo opresor que estamos siendo dominados que estamos siendo subvalorados porque hoy miramos como el ministerio de educación emite resoluciones desde un escritorio desconociendo los contextos regionales hay muchas formas de movilizarnos no sé si la pandemia nos vaya a quitar esa capacidad ¿no? de movilizarnos de seguir gritando de seguir luchando desde donde estemos muchas gracias y yo creo que ahora con la pandemia y con esta crisis educativa que se ha tornado también y que ha develado todas las crisis económicas sociales y políticas que nosotros tenemos también el maestro se ha reconocido hemos visto que el maestro no lo puede cambiar ningún medio tecnológico que el maestro es necesario y aquí se le abren muchos retos al maestro en el sentido de cómo utilizar la tecnología los medios digitales no es utilizar como dicen como una ferretería donde hay una cantidad de instrumentos y que yo los utilizo sino el para qué el por qué a quién con quién los utilizo y qué puedo hacer con ellos y en esta crisis de la salud se nos plantean muchos retos el reto del cuidado el autocuidado los problemas de género con las mujeres y demás yo quiero pasar a otra pregunta y esta es exclusivamente para Luis Edgardo como secretario de FECODI con todo esto que nosotros hemos venido realizando y decía con la importancia de establecer ese diálogo entre maestros de mirar a ver que el maestro es un sujeto político es un trabajador de la cultura FECODE había desde los dos anteriores congresos propuesto el congreso pedagógico para este año yo le preguntaría sobre el congreso pedagógico y si con esta crisis ese congreso se realizará o que plantean ustedes pues si habíamos definido para el segundo semestre hacer el el congreso pedagógico de educación pero porque hace rato lo hemos podido realizar y lo hemos venido aplazando no hemos dicho aún que no se va a hacer pero si tenemos que valorar las condiciones y creería yo que hay que hacer los esfuerzos posibles y necesarios para volvernos a encontrar en ese diálogo pedagógico en ese congreso tan importante ya hay otro tipo de discursividades que tienen que recrearse seguramente otro tipo de imaginarios y mentalidades tendrán que hacer parte de las discusiones del congreso por ejemplo en el tipo hoy de educación que se espera y se quiere en y para la vida cada vez que tengo la oportunidad muestro mi simbología emblemática este es un trabajo que nos hicieran los artesanos de Nariño tiempo atrás pero es para señalar y hacer como un poquito de memoria histórica nos educamos con el libro Nacho Lee y trabajamos con el lápiz con el lápiz mirado número 2 y así fue y la escuela entre comillas pasada nos enseñó a tomar distancias es que hacíamos fila en la escuela compañeras con la mano tomábamos distancia el uno del otro es que en esa escuela teníamos normas de cuidado y de aseo yo recuerdo nos revisaban las manos limpias el pañuelo y la peineta yo no sé si eso les pasó a ustedes pero nos enseñaba yo no sé dónde dónde en qué momento cambiamos el rumbo de esa educación humana esa educación más cercana mire nos enseñaban en el pasado lo que hoy necesitamos el cuidado personal el cuidado familiar y el cuidado societal pero había otra forma de concepción de las familias y había un campo más de de conexión entre los núcleos familiares hoy muy disperso por cierto el congreso pedagógico seguramente va a tener que hacer un énfasis en lo que le hemos venido insistiendo al gobierno nacional hoy necesitamos hacer una declaratoria de emergencia educativa la plata pública arrebatada desde el acto legislativo 01 del 2001 hoy sí que se la necesita nos han dicho mentiras que estábamos preparados para una educación que ellos llaman virtual y que el territorio nacional ya con la incluso con el nuevo ministerio y las nuevas plataformas y dispositivos tenía acceso a internet y conectividad mentira les he dicho que vamos a hacer los esfuerzos necesarios tampoco podemos tomar esto no quiere decir que no lo sigamos trabajando y preparando están nuestros seis regionales nuestros seis nacionales pues tienen que seguir orientando las líneas de trabajo para el congreso pedagógico pero una convocatoria amplia nutrida pues tenemos que mirar cómo están las condiciones a ese tiempo cómo ha evolucionado este asunto de la pandemia y seguramente qué mecanismos tenemos que adoptar en el punto preciso en el punto oportuno para sacar adelante nuestro tercer congreso pedagógico bueno finalizamos esto con una despedida o un saludo de cada uno de ustedes porque el tiempo se nos está ya agotando entonces pues desde el municipio de San Miguel muchísimas gracias felicitar nuevamente a los profes en este día sigamos muy juiciosos cuidándonos desde nuestras casas y haciendo la tarea de la mejor manera con las condiciones que tenemos que Dios les bendiga muchísimas gracias bueno muchas gracias a ustedes los del periódico desde abajo por esta oportunidad yo creo que los debates pedagógicos son muy enriquecedores y un saludo fraterno un abrazo a todos los compañeros y compañeras de Colombia que en medio de esta crisis nos mantengamos unidos que tengamos ese valor de maestro yo siempre utilizo dos términos de un escritor que sigo mucho don Juan Montalvo un escritor exiliado que vivió acá en mi tierra natal y él decía que al hombre y a la mujer no le debe faltar dos valores ni la gratitud ni el reconocimiento por eso maestras y maestros mi gratitud y reconocimiento hoy más que nunca porque han demostrado pues imponerse sobre tanta dificultad sortear tanta necesidad y garantizar el derecho a la educación de nuestros niños niños y jóvenes en el país compañeras y compañeros nosotros seguiremos defendiendo la generalidad de los derechos de los educadores para nosotros es un imperativo categórico seguir defendiendo la educación pública de los colombianos como un bien común y como un derecho fundamental mi abrazo sincero mi abrazo sentido mi abrazo lleno de alegría y de felicidad feliz día maestras y maestros y sigamos unidos cumpliendo esa noble misión la de ayudar a que los niños y jóvenes del país le sigan encontrando sentido a la vida yo quiero terminar agradeciéndole a ustedes su tiempo para darnos este saludo a los maestros de Colombia sobre todo para dar las ideas pedagógicas presentes en estos pedagogos que tienen mucha vigencia en el día de hoy a todos los maestros y maestras de Colombia un saludo y una invitación a leer a Paulo Freire que hoy tiene una vigencia enorme también a Macarenco porque después de esta pandemia los maestros nos tenemos que reinventar un saludo y un abrazo para todos los maestros y maestras de Colombia